Vamos a darle agua a los dragones reptileros. Si bien yo no uso platos para darles agua, yo los rocio regularmente así como están viendo ahorita. De esta manera simulo la lluvia y ellos comienzan a tomar el agua que se va acumulando como lo hacen en vida salvaje. Cabe recalcar que aunque estén sobre periódico la tinta no les hace daño, la mayoría de ellas vienen de origen vegetal y tengo años criando estos dragones. Además el periódico es un sustrato muy seguro y no les confiere riesgo de impactación como algunos otros sustratos particulados ya sean arenas o algunas tierras. Ellos se encantan cuando les rocio agua, si se fijan les cae en la cara, en los ojos, pero no pasa nada y estas mismas gotas que quedan en su cabeza van bajando despacio hasta llegar a su boca. ¿A poco no se nota que lo disfrutan? Saludos reptileros.